...puertorriqueño, rey del ritmo tropical, Bobby Capó. Me trajo una serenata, un bardo de piel canela, y con voz entrecortada, le confió sus quimeras. Me dijo, enséñame al mar, y también a perdonar, porque si miro una estrella, esta deja de brillar. Un incomprendido fui, un grabador mal de barrio, recanto su repertorio, y llorándome dormí. Si soy celoso, mi querida, es porque tanto te quiero, y que faltas tú me haces, bajo el antillano cielo. El cantaba y yo soñaba, que nuestra luna de miel, la pasaría de Puerto Rico, con el pobre bardo aquel. El sueño era placentero, me acariciaba la brisa, y el rocío mañanero, me besaba en la mejilla. Y lo convertí en jugando más, mis travesuras, por las calles de mi pueblo, viviendo un mar de aventuras. Y un bolero por uno, aquel barro cerdo fue, y al mismo día, ya, 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 siempre lo recordaré. Cuando mi piel canela, llevaba su serenata, vivía en la memoria, su recuerdo, porque cantaba con sabor y sentimiento. Cuando mi piel canela, llevaba su serenata, en sus canciones decía, lo que sentía, en sus palabras llevaba, contaba y cantaba, sus sueños del alma. Cuando mi piel canela, llevaba su serenata, Y le cantaba lo más lindo, de su repertorio, de sueños, de ilusiones, que haría realidad. Cuando mi piel canela, llevaba su serenata, y le contaba su adorada, sus penas en canciones, sus ansias y alegrías, sus sueños de ilusiones. ¡Echo! Cuando mi piel canela, llevaba su serenata, Con luna de miel, buqueta y sin fe, nos enseñó que querer es poder. Cuando mi piel canela, llevaba su serenata, Y nos dejó, música festiva, para darse para la vida, su humosa y su voz, canto de amor y de patria. Cuando mi piel canela, llevaba su serenata, ¡Echo! 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 Gracias por ver el video.